Bueno, tenemos que hablar de Chile, 2600 contagios en un día y marcha atrás, de vuelta con la cuarentena. Vamos a hablar de esto con Miguel O'Ryan, infectólogo, es profesor de la Universidad de Chile. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos, Miguel. Bueno, a ver, queremos saber, ¿cuál es la situación actual en Chile y específicamente en Santiago de Chile hoy? Bueno, desde el primero de mayo, la epidemia fue a un uso ascendente, radicado en la situación metropolitana. Y esto, de alguna manera, se había predicho esta posibilidad en la medida que el virus se trasladara de los sectores de oriente más afluentes de la región metropolitana a las regiones más hiperdensamente pobladas del área sur, occidente y norte de la región metropolitana. Y esto es lo que empezó a ocurrir a partir del primero de mayo, que fue advertido por el Consejo Asesor y lo que llevó a una primera medida de cuarentena. En esta estrategia de cuarentena alternante, yo no hablaría de una vuelta atrás, es una estrategia dinámica basada en una alta capacidad de testeo que permite, de alguna manera, ir viendo cuáles son las regiones o zonas que están aumentando. Y en ese sentido, claramente, en áreas de la región metropolitana había un incremento notable, que había que hacer cuarentena. La semana pasada se dejó a 4 millones de personas, se inició una cuarentena, pero la verdad es que en la medida que, en la semana que sigue, los casos han seguido subiendo, es que se decidió por primera vez la cuarentena completa de la región metropolitana, que son 8 millones de personas. Esta es la primera vez, perdón, Miguel, esta es la primera vez, entonces, que la región metropolitana, digo, Santiago de Chile, tiene una cuarentena completa y total. Así es, la primera vez. Bien, porque es interesante esto que vos contabas recién, que en Chile se ha trabajado con cuarentenas alternantes, una cuarentena inteligente, aquí la llamamos de esa manera, en donde se ha abierto y cerrado según la necesidad de la región. Ahora, ¿esto también ha demostrado, entonces, que ha propagado también el virus? No, la estrategia ha demostrado funcionar claramente en sectores urbanos y ciudades más pequeñas. Se logró controlar, a través de cuarentenas selectivas, brotes en la ciudad de Temuco, de Concepción, de Magallanes, de Arica, donde uno ve que luego de dos semanas de cuarentena, las curvas son decrecientes. Obviamente, estaba la discusión si en una región tan amplia como la región metropolitana, el ampliar cuarentenas selectivas, que es lo que hizo la autoridad de partes de la región, iba a ser suficiente como para evitar el brote en la región metropolitana. La mayoría de la respuesta es que no, no es suficiente y por eso ha habido que tomar esta medida, con la esperanza, obviamente, de que estemos a tiempo aún de amortiguar el incremento de casos para que nos ocurra la saturación del sistema de salud, ese es el objetivo fundamental para hacer las cuarentenas. ¿Cuál es la situación del sistema de salud hoy? ¿Cuál es la capacidad que tienen, ociosa todavía, del sistema de salud, de los hospitales? La cuenta de hoy día eran 500, vamos a hablar de ventiladores mecánicos, porque básicamente ese es el tema, los ventiladores mecánicos, o sea, hay 500 ventiladores mecánicos, 517 disponibles al día de hoy según la autoridad de salud, en lo que se ha llamado el sistema integrado de salud, que significa que el gobierno tomó control de todas las unidades críticas del país, públicas y privadas, de tal manera de que si es que se llega a saturar la capacidad de la región metropolitana, que es la que está peligrando en este momento, cerca de un 90% de capacidad, los pacientes se pueden trasladar a las unidades de cuidado crítico en otras regiones del país, cosa que ya está ocurriendo. ¿Ya están teniendo que trasladarlos a otras regiones del país? No sé si ya están teniendo, pero sí se está haciendo de alguna manera para lograr una estrategia de no hacerlo a última hora, sino que ir efectivamente distribuyendo pacientes a otras unidades cercanas a la región metropolitana, para no tener que estar, no es cierto, si es que llega a haber un aumento importante de un día para otro, tener que estarlo haciendo de una manera más urgente, menos planificado, lo cual siempre tiene mayor riesgo. Ahora, Miguel, vos hablabas de la cantidad de testeos que se están haciendo en Chile. ¿Qué cantidad se están haciendo por millón de habitantes en este momento? Bueno, lo que pasa es que esas estadísticas que salen, no es cierto, hay que evaluarlas con cautela, pero estamos haciendo entre 10.000 a 12.000 testeos diarios en este momento, lo cual en la última cifra era, porque las cifras que hay son globalizadas, ¿no?, que sale en la página de Hopkins, era alrededor de 16.000 por millón. Bien, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. Bien, muchas gracias, que nos vayan a todos, tanto en Argentina como en Chile, con nuestra estrategia, pero lo importante es proteger a nuestra población. Muchas gracias. Claro que sí, hasta luego, muchas gracias. Bueno, y lo primero que pensamos aquí en...